El Amor de la Vida El Amor de la Vida Tus labios me decían I love you Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy un mujer ya no te quiero Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y sufrí hasta fin y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y sufrí hasta fin y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Con mi salto de engaño Tú me dices de un milagro Este fruto de tu vientre que yo más amo Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y sufrí hasta fin y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y sufrí hasta fin y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y yo te amé, te adoré y no te quiero pedir Y yo te amé y te adoré y no te quiero pedir Gracias.